Ave María Purísima, la decimoctava analogía que tiene nuestra Santa Madre Beatriz de Silva con Nuestro Señor Jesucristo es que los dos escogieron a doce para su obra, Jesús a sus doce apóstoles y Santa Beatriz a sus doce seguidoras que llevarían a cabo su obra de seguir con la orden de la Inmaculada Concepción. Nuestro Señor Jesucristo cuando comenzó su vida pública escogió a doce discípulos que se convertirían en apóstoles para seguir llevando la buena nueva a toda la humanidad a través de los cielos y Santa Beatriz de Silva escogió a doce jovencitas que llevaran la vida Inmaculada a todos los hogares del mundo y reflejaramos las consagradas junto con ella la vida Inmaculada. Para dar gloria al Padre en la vida de oración y contemplación. Santa Beatriz de Silva desde que estaba en el monasterio de las monjas cistercienses había gente que la iba a visitar. Ella contagia a esas jovencitas que la mayoría eran portuguesas y de entre ellas se encuentran dos de sus sobrinas, Eufracia de Veneces y Felipa de Silva que después sería abadesa tras la muerte de su tía. Va formándolas y les va enseñando cuál es la vida Inmaculada que ellas deberán vivir cuando el Papa acepte la orden concepcionista y Nuestra Madre Santísima le diga cuándo es el momento de pedir esa orden. En el año 1484 la reina Isabel la católica le regala los palazos de Galeana para que hagan su monasterio. Pero tuvieron que pasar más de cinco años para que pudiera ser aceptada la orden porque en ese entonces estaba el Papa VI IV que estaba viendo las discusiones que se veían en su tiempo con lo referente al título tan controvertido de si María era Inmaculada. Pero pues mientras algunos teólogos estaban discutiendo si María era Inmaculada o no, el grupo de las dos de ellas que seguían a Santa Beatriz se iban formando y empapando del carisma Inmaculada, Inmaculista que trata de tener presente en nuestra vida a María en todo momento y de imitarla, de actuar como ella actuaría, con pureza de corazón, con sabiduría, con responsabilidad, buscando siempre agradar a Dios. ¿Y cuál es la vida Inmaculada? ¿Cómo se acerca uno a comprender este misterio para poderse configurar con Cristo? Bueno, te lo quiero explicar con un pequeño canto que se llama Dios tuvo un día. A ver si tú lo comprendes también. Dios tuvo un día, carne de tu carne. Y por sus penas tu sangre circuló Había en su mirada un algo de tus ojos Y con tu amor también amó su corazón Algo de ti en Dios había Tu mirada me heredó Heredó tu sonrisa, tu semblante y tus gestos De tu piel tuvo el mismo color Tú le enseñaste los primeros pasos Al que fue santa para la humanidad Las primeras palabras en el robo de tu boca Aquel que al mundo dio palabras de verdad Algo de ti en Dios había Tu mirada me heredó Heredó tu sonrisa, tu semblante y tus gestos De tu piel tuvo el mismo color Si comprendemos este canto vamos a ver que Jesús viendo a su madre Cómo amaba a Dios, cómo le servía Él fue aprendiendo de ella para ser después el Redentor de la humanidad Lo que conoció de su madre, lo que aprendió de su madre Después lo dio también a conocer Esa es la vida inmaculista Cuando uno va poniendo a María en su vida Va actuando como María Automáticamente vas configurándote consigo Jesucristo Para agradar al Padre Esa es la vida inmaculista que te lleva a la imitación de Jesús Y también a configurarnos con Él Por ello Toda monja concepcionista busca vivir esta vida E invita a los demás a tener esa vida Estando solteros, casados o consagrados Porque es la manera más rápida de acercarnos a Jesús Y de parecernos a Él Y bueno Tras esta situación que vivió nuestra Santa Madre Y mientras en esos cinco años de espera En las que estuvo viviendo la vida inmaculada Y enseñándoles a sus hijas Que después ellas inyectarían en todas partes del mundo Cuando la orden fuera creciendo Se encontraba en ese tiempo el Papa Sixto IV Que tenía como director espiritual Al hermano carnal de nuestra Santa Madre Beatriz Que se llama Amadeus Él fundó la Orden de los Amadeitas Una reforma de los franciscanos Y él obviamente hablaría Sobre las intenciones de su hermana de juntar Pero el Papa Sixto IV Muere en agosto de 1484 Y Santa Beatriz tiene que esperar A que haya un nuevo Papa A que regrese la reina de la guerra Que había en Granada Pero no pierde el tiempo Beatriz Ella va formando a sus hijas Poco a poco como las formó Como formó Jesús a sus discípulos Para la misión que tendrían más adelante Porque Jesús y mi fundadora Culminarían en un tiempo determinado Pero sus seguidores tendrían Que seguir llevando esta buena nueva De la redención con nuestro Señor Jesucristo Y de la vida inmaculada Como lo propone Santa Beatriz de Silva Por eso yo te invito a que tú también Imites esta vida inmaculada Que te hará ser feliz pleno Y que te acercará a María y a Jesús Bueno, nos vemos mañana Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!